Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Cartago Que bueno, no os preocupéis porque Roman ya se está volviendo a poner fuertota, eh Así que por cierto Siracusa existe, que fuerte Y nos odiará por supuesto, hombre, le hemos dado bastante, bastante caña Que os iba a decir, he visto que se ha solucionado lo del ratón, así que en ese aspecto, perfecto, ¿no? No tenemos ya ningún problema grave con esta serie, así que sin más, vamos a continuar Queríamos conquistar a esta gente, y ya podemos, así que sin mucho más problema, vamos allá Nos cuesta tiranía, pero sinceramente, la tiranía, simplemente un valor numérico con el que vamos a acabar ahora Vamos a traer este ejército, y que se venga a asediar esto, ¿vale? No tenemos fortalezas en la zona, así que por desgracia se nos van a asediar cosas bastante rápido Pero bueno, no pasa nada, porque enseguida vamos a capturar nosotros también alguna fortaleza de ellos Y bueno, darle la vuelta a una guerra en la que no hay mucho que hacer Aunque me están asesinando población, lo cual claramente no es una noticia Entiendo que me salen continuamente cosas para comerciar Porque se van generando recursos por tema de esclavos y por ahí Quizá por ellos, no, no podemos, va, pues se van a hinchar aquí a matar gente Encima aquí que necesitábamos bastante gente, que nos hemos esforzado Pero bueno, por ir sin cuidado, ¿no? Un bononif Bononif Bodonit Quiere trabajo Tú mismo Ahí estás Pues nada, todo tuyo Vamos a por defensa de fuertes Por tenerlo, más bien Y los ingenieros de asedio también estarán bien Oh, pedazo de gobernante ahora Ha subido al power Vamos a poner A este hombre Llena avances típicos Para que sea bueno y que tenga futuro al señor Bodona este Bajo suministro de alimento Ay, Dios No tengo ningún ejército cerca Para ir a por esta agenda Así que eso nos está muriendo gente de repente Hanit Si son buenos y son de una familia es como genial Pero muchas veces Ni eso, ¿sabes? Muchas veces son de Son personajes menores Pero, joder Si está bien y dan cositas, tío Hemos puesto lealtad de la provincia Claro, es que Hemos entrado en el carro Ponemos una de producción de ciudadanos Ay, se han ido por aquí encima, tío No hay forma de cazarles No hay forma de cazarles Me lo liberan Pero esto se debería asediar solo Oh, bárbaros de verdad, tío Es un poco molesto lo del comercio, tío O sea Entiendo que te proponen algo Y que tú puedes perder un excedente Y por eso te lo tienen que mostrar y tal Pero Es que es continuamente estar aceptando Ofertas de comercio, tío Es un poco cansado Pues ahí estaría Ejecutamos a todo el mundo Y por fin nos apoderamos de la costa de África Si ya controlamos la costa norte de África Y Numidia Tenemos que extender nuestra influencia Para controlar también la costa de Mauritania Y asegurarnos el dominio del Mediterráneo Occidental Let's go Y finalmente Imperio Libio Controlamos la costa de África Las tribus de Numidia y Mauritania Se han sometido al yugo de Cartago Desde las columnas de Melkart Hasta los desiertos de Libia Ahora nuestro hogar está seguro Y las tierras al otro lado del mar Están listas para que nos apoderemos de ellas La gloriosa ciudad de Dido Brillará con la luz de mil colores Al completar esta área Tendrás la opción de elegir Una de dos bonificaciones permanentes Imperio Libio Huba Eugoriz Observa el paisaje desde su balcón Mientras el sol se pone al oeste La vista le parece espléndida Ya sabe que ahora Hasta donde alcanza la vista Incluso hasta las columnas de Hércules Y más allá Incluso hasta el sol poniente Los pueblos y las tierras Pertenecen a Cártago O se arrodillan frente a su poder Luego contempla el mar Y mira hacia el oeste, oeste y norte Donde aún hay tierras extranjeras Listas para conquistar y subyugar Cártago es la hegemonía de toda África Ganamos felicidad por grupo cultural incorrecto Y más velocidad de asimilación Esto me parece brutal Y debemos obtener más súbditos para nuestra colección fenicia Más relaciones diplomáticas y más lealtad de estos súbditos Preferimos hegemonía africana del tirón Vamos La otra se llama Panoplia Foiniquia Pues bueno Claramente pillamos hegemonía africana Pero del tirón Terminamos la misión La égida de África Perfecto Estabilizar y crecer África Ingresar a Magna Grecia Y la lucha ibérica Bueno, bueno Creo que claramente tenemos que ir a Magna Grecia ¿No? Me lo habéis pedido Un montón Así que bueno Yo creo que es hora de ir a ello Magna Grecia se encuentra en el cruce Entre el norte itálico y el sur griego Quienes la controlen Podrán comerciar con ambos bandos En los numerosos conflictos Let's go Vale Tenemos apoderarse de Calabria Muy sencillito Parece que tenemos simplemente que conquista La región de Siracusa Así que vamos a empezar a hacer una reclamación Crotón Entiendo Vamos a empezar por esto Vale ¿Qué más tenemos? Caballería talentina ¿Qué es? Lograr que Tarento Tenga buena opinión de nosotros Pero Tarento no existe Ah, el propietario de Tarento Pero le vamos a hacer la guerra Calabria Lucani Tarento ¿Elea nos lo pide? No O sí Sí, sí Sí que nos pide Elea Pues vamos a hacerle una reclamación también Y finalmente Pues a Roma O sea Por Tarento No hay otra No hay otra Intentar pillar todo lo que podamos en el sur Vamos a llevar allí nuestras tropas Se ha muerto alguien Bueno Con la flota Y ese ejército random A unos mercenarios ¿En qué momento he pillado yo unos mercenarios? No sé El caso es que están aquí Así que bueno Vamos a hacerles caso Vamos a ir llegando las tropas Rebelión otra vez ¿Por qué? Si subimos la estabilidad Esto puede cambiar 115 Pues le voy a dar Vamos a darle nuevamente A subir estabilidad Yo qué sé Si hay opciones De evitar una guerra civil De todos modos No vamos a ir a la guerra Hasta que Sepamos que podemos evitar La La guerra civil De momento al menos Vente aquí Y ¿Por qué no puedes subir? Porque es esta provincia De aquí arriba Vale Ahora parece que evitamos No No evitamos la rebelión A ver Casi es mejor a veces Que haya una rebelión Acabar Con Los problemas que pueda haber Y sean Se acabó Que otra cosa O sea Casi mejor Cortar cabezas A tiempo Que otra cosa Pero bueno No sé si ahorrar dinero Supongo que sí Por cierto Se nos habrá acabado Lo de Metrópolis En Cartago Efectivamente Y la gente está Bastante infeliz En Cartago En una fundición Me mola Da un montón De cosas Pero me gustaría Algo que dé felicidad Ahí está Vamos a hacer un teatro Y habría que ir ampliando Esto Pero bueno Y iremos ahorrando Influencia política Vamos a ver Qué pasa Tío Porque de momento Salvo Masaelia No cambia ninguna Un magistrado Es que estos ya acumulan Mucho poder Tío Pero este es el mejor Entonces Yo qué sé No vamos a tomar Una opción Que no sea la mejor Reclamos sobre Tarento Y Lucani O sea Ya podemos ir a la guerra Contra Sicilia Yeah Y está liado con Elea O sea Que es una guerra Muy muy buena No me tientes Vamos a traer Más tropas Tenemos una pedazo De flota Gobernantes Escandaloso Pues que pida un pago ¿No? Le pedimos un pago Me parece bien 22 meses Para la guerra civil Porque 500 poblaciones De nuestro país Se quieren sublevar Musulami Sí ¿Qué podríamos hacer? Para evitarlo Quieren estar desplaciados Los Bárcid Pero hay Bárcid Esperemos Dios Va a ser una puta mierda De general Aquí Un 2 ¿Es bueno en algo? Es una puta mierda De tío Joder Bueno Esperemos que ese tío No combata Mantimiento fuerte 17 Y salarios 30 Es lo más caro Lo que más pasta Nos dejamos Es en salarios Curioso Ahí no Tapa Tapa que es Prospera ¿Qué hacemos con el dinero? Un mercado ¿No? Un mercado Es bastante dinero Vamos a hacer un mercado ¿Vosotros podéis entrar? Sí Perfecto Pues venga Vamos a moverlos A Sicilia A ver dónde sale También os digo La rebelión Joder Ahora Roma está entretenida Tío Sería casi mejor momento De atacar a Roma Que no a A Siracusa Pero es que Piar Siracusa Es algo Muy muy tocho Que podemos De cara al futuro Y debería hacer Algún ejército Más A ver Si está ahí Una rebelión Según cómo salga Vamos a pillar Mercenarios Menos dos De malestar Nacional Por un tiempo Evitamos la guerra Civil Por el pelo De un calvo Bien A veces Pues Alguien tiene suerte Digámoslo así Vamos a desembarcar Y vamos a hacerle La guerra a Sicilia Sí, ¿no? Sí Lucani Perfecto Cinco de Trianía Nos ha importado mucho Siempre A ver El tema es que aquí Es un poco Complicadillo Asediar, ¿vale? Entonces Vamos a venirnos Por aquí Vamos a mandar Los mercenarios Asediar Y con el otro Vamos a ir pillando Territorios poco a poco A este tipo Le vamos a decir A transporte Jarditos Enviados A desembarcar Igual si le ponemos Con esta opción La IA Actúa sola Vale, vamos a evitar Que creen aquí Un barco A ver si es posible Aumenta la estabilidad Debido a nuestra Última acción Estamos en 80 De estabilidad Creo que jamás He estado tan alto De estabilidad Va a ir bien 11k Habría que estar Vigilado Conseguimos Cáncer Joder Desgraciado Tío Vale Esto nos lo van a ganar Casi seguro Ingenieros De asedio Nos puede venir Bien aquí Así que vamos A pillarlos Entiendo que Asediremos Más rápido Esas cosas Este es como Hemos ganado Tío Wow Hemos ganado Teniendo mercenarios Líos Vamos a ir asediendo Todo lo que podamos Si nos lo podemos Llevar todo En esta guerra Perfecto Joder Felicidad cultura primaria No lo pierdo Ni de coño 10 de tiranía Lo firmo 10 de tiranía En vez de eso Por dios No hay color Los Hanit Están descontentos Ahí estás Es que le das cualquier cargo Aunque sea una puta mierda Y mira Como es un cargo Se lo quedan Y están felices A este no lo vamos a mantener Es verdad ¿Puedes ir asediando aquí? Joder Si que es un buen ejemplo Vale ¿Qué queremos aquí? Un Hanit también Hanit 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 Que son los azules No son los rojos Bastante malo ese tío Por cierto Vale Vamos a poner este escrito Asediar Y ganamos el Asedicrotón Perfecto Este se viene Aquí arriba Si podemos No podemos Si la acusa nos pide paz Liberar Lucani No amigo No va a pasar Hanit otra vez No son muy buenos Los Hanits estos Al menos En lo que A Asedios se refiere O sea A lo que militarmente Se refiere Aquí puedo poner Alguien decente Un Hamiz Vale Lealtad de provincia Quizá Mira está subiendo Bastante Y algunas están casi En positivo ya Oye poco a poco Vamos a poner Lealtad de provincia Venga A ver si conseguimos Acerrar un poco Ese asunto Y este escrito No se ha movido Vamos a dejarlo cerca Patrocinio oportunista No quiero perder Dinero en general O sea Me está diciendo Que si quiero perder Yo 200 de oro O si se lo quiero hacer Perder a un personaje Hola ¿Qué clase de opción Es eso? Ahorramos dinero ¿No? Es que estas Que quedan O sea Que están bien Pero no las veo Utilizar las primeras Va por ellos Vamos a gastarnos dinero En el tema De los graneros No me está saqueando Nadie a graneros Tío ¿A quién pretenden Engañar? Podremos Con Roma Tío 46 cohortes Yo creo que sí O no lo sé Espero que sí Vamos No puedo ir a por estos Bueno Vale Mauritania Tú Y aquí Tú Venga Y hola Se ha puesto en positivo Y Masaelia Ahora está en negativo Un poco Me quieren dar paz Ya Tío Espérate un poco Esto tiene que ser Una conquista Absoluta Falta de alimento En los mercenarios Pero no debería Ok Sicilia tiene tropas ¿Eh? Así a lo tonto 5 de estabilidad Prefiero 5 de estabilidad Gracias Vale Vamos a atacar aquí Ojo Que nos han escapado No Me hacen perder el asedio Malditos A ver También ahora estaremos Con el tema del malestar ¿No? Es que es como una guerra constante Me va Tiene que acabar ese asedio Rápidamente Que si yo soy el primero Que quiere daros paz Pero no os dejáis Ay Roma Lo que te acabas de hacer Bueno Así Roma va a estar más o menos Como estaba antes Nadie me dirá De tracks Has cargado la partida O algo así Tengo que jugar Casi 50 años Del tirón Ha sido un poco bestia Vale Pues con esto Y un bizcocho Ahí está Hasta mañana a las 8 Termina el capítulo Pues vale Esto es mío Entonces me molaría Hacer más Estados subsidiarios Tío Pero bueno Apoderarse de Calabria A ver Calabria fue colonizada Desde el este Por los griegos Pero últimamente Varios itálicos del norte Han incursionado En la zona Podría ser conveniente Conquistar esta región Conocida por su vino De calidad Ya en unas fértiles Y numerosas ciudades Portuarias Los puertos De Magna Grecia A menudo Los ricos puertos De Magna Grecia Han estado fuera De nuestra área De control Ya que los griegos Monopolizan La mayor parte Del norte Del Mediterráneo Si nos acercamos Si nos apoderamos A algunos de estos puertos Ya sea en forma Bélica o diplomática Podríamos lograr Acceder a la amplia Red comercial De ciudades del área Y ganamos Mayor valor comercial En nuestros puertos Pues ahí está Podemos hacer Tradiciones comerciales Tenemos una tradición Milenaria de comerciar En todo el Mediterráneo Y llevar mercancía Valiosa de un lado A otro Ya sea plata de Iberia Cobre de Chipre O cereales de Egipto Siempre desempeñaremos Un papel importante Entre las distintas naciones Pues perdemos 250 de euros Para ganar Mayor valor comercial Vale Nos falta Caballería Talentina Acabar con Lucania Sería tener Lucania Tener Tarento Y esto Que es Cataba Pese al menos Un territorio Y un puerto De cultura Púnica Dominante O sea que Tenemos que hacer Una labor Aquí de conversión Importante De hecho Estamos en ello Joder En un puerto Hay una barbaridad Hay una barbaridad De población Aquí Ay Dios A ver que se puede hacer Sacando Población Y metiendo Población Se puede hacer Pero me cachis En la mano El tema es que Hay que ir a por Roma La reciente muerte Del gobernante Musulamio Ha causado Una gran cantidad De disturbios Políticos En el país Deseosos De aprovechar La situación Numerosos Lacallos Pretendientes Ilegítimos Demandantes Del trono Se han levantado Para alzar Las armas Contra El recién Conronado Rey Como la acción De Musulamio Nos interesa Puede ser Que podamos Egercer Cierta Influencia Sobre los Pretendientes Con la esperanza De sumir a la nación En un caos Pues me guasto ¿Cómo? Yogurta Es yogurta Qué grande Buah Cómo era esta anécdota Tío Me gustaría contarla Me la miro Y la cuento Para el siguiente capítulo El taicus Ticaeus Imponer sanciones De corrupción O tocar ciudadanía Propiedad Forzar conversión Qué curioso Tío Lo que estoy flipando Es con la misión De los puertos Igual he reclutado Algún mercenario Sin querer Aquí hay siete De población Esta sería más viable ¿No? O sea Tengo que traer Gente púnica Desde Sicilia Probablemente Aquí tenemos Siete púnicos Y hay que moverlos Y hay que moverlos Hasta Tourloi ¿No? Tourloa Crotón Es que me hace mucha gracia El nombre No, este no es Coño Sí Ah, es que esto es toda la provincia Vale, 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 vale Vale, pues venga Vamos a traer aquí púnicos Va a ser un poco coñazo Yo creo Pero Vale, entonces No hay un puerto más cercano Este nos contaría El de Región Sí Pues metemos aquí púnicos A saco Y ya está ¿No? Quince Vamos a sacar gente De Región Ahí está Sacamos todo lo que podamos De Región Quedan siete personas Y ahora movemos aquí De Bueno, todo lo púnicos Que podamos traer Púnico El tema es que hay menos de los que esperaba Qué rayada, eh O sea, esto es Mesino Y esto es porque no los puedo traer O sea, aquí realmente tenemos Ah, vale Es que es el total de la provincia Claro Claro Estos son todos siciliotas Por ejemplo Vale, es que no tengo Tanta gente púnica Entonces Y habría que ver Dónde están O sea, aquí claramente hay Por ejemplo Tú No, es que si no me deja directamente ¿Por qué no me dejará mover gente? No, está claro que si no hay púnicos Pues nada Habrá que esperar A que avance un poco la cosa ¿Este qué es? Siculiano Quiero un Púnico A este hombre Yo qué sé, tío Hay que probar Supongo lo conseguiremos con el tiempo Pero cojones Trae rebelión Hijo Sois muy cansinos Vale, pues lo siguiente Es hacerle la guerra a Roma En cualquiera de los casos En cualquiera De los futuribles Tengo aquí todas mis tropas Eso es una cosa interesante A tener en cuenta A no ser que haya Guerra Claro está Que es bien posible Aquí tengo un ejército Vamos a Por mi flota Que justamente está aquí Vamos a por estos tipos Pero vamos a ir colonizando por aquí De hecho ¿Hace falta gobernador? No Hay veces que hace falta gobernador Y otras tantas que no Es curioso 17 meses hay guerra A ver que se levanta, tío Es que casi prefiero Que haya guerra, tío Y mira Se acabó Casi también tenemos una expansión agresiva Del caray Esclavo Arbolotador Sí, ¿no? No quiero revueltas de esclavos Así que supongo Que ganamos tiranía Para acabar con ellos Pues habría que estar Un tiempo en paz Igual Eh, sin más Dejo pasar el tiempo De cara al siguiente capítulo Un poco Si veo que no pasa nada Si veo que pasa algo Eh Lealtad de provincia nuevamente Mira, está subiendo Todas las provincias Están subiendo su lealtad Qué guay Vamos a poner lealtad de provincia Lástima que no sé Si esto se iba a poder mantener En 11 meses Hasta ya la guerra Vale, pues En principio va a pasar el tiempo A ver si hay guerra Bueno, vamos a seguir un poquito Yo que sé A ver si hay guerra o no Pero jolín Ahora que empieza A levantarse esto, tío Mas a él ya sube a muerte Vamos a tener avances Típicos en nada Ahí está Tío, qué lástima, eh Van a revelarse los terrenos Cuando están empezando A ser leales Tío, me da bastante Rabia En verdad Igual tiramos de mercenarios Y ya está Al pensar que ahora Pero está en la cárcel No logra difundir rumores Nos aseguramos De que el rumor desaparezca Claro que sí Tú mismo Tío Igual algunas no se revelan Musulami Musulami se revela, tío Si no se me ha expandido Muchísimo en poco tiempo Ahí está Ah, no, es que se ha muerto Va bien De la familia Gizgoiz Pues tú mismo A ver, de arquitectura Menos coste de construcción Más producción nacional de ciudadanos Eso me mola mucho Y ingresos de comercio nacional Pues los quiero todos Y nos falta un Gizgoiz Pues tú mismo Ahí estás Eso es una mierda Que te cagas Pero bueno Oye, ¿hay guerra o no hay guerra? Bárbaros Otra vez aquí abajo Paso, tío Ahí está Pues se han revelado estos territorios Vale, pues venga Lo dejamos esto para el siguiente capítulo Vamos a liberar esta guerra civil No debería ser especialmente complicado Al fin y al cabo También se nos revela Aquí un vasallo o algo Así que nada Vamos a mover Voy a mover la flota Y vamos a lidiar con ellos No hay mucho más misterio Nada más Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao